¡Uy! ¡Uy! Ñu inga si yo que si caran, daquera iñe londú viñora Ñu inga si yo que si caran, daquera iñe londú viñora Lo va a tiempo sin tu ña xera, lo va a que visita ña xera Lo va a tiempo sin tu ña xera, lo va a que visita ña xera Ñu inga si caran, daquera iñe londú viñora Sánaco, y saludo, nubra amigo y álvaro, alegario, xícara, santa maría california Chica y cerveza, los amigos alegario, xíta tu cuara amigo, jose lópez, ño no sabi Sacachina, venye lóica, ximira amigo yo Sacachina, venye lóica, ximira amigo yo Enga vara, cuando si cento, enga vara, tanda xingé Enga vara, cuando si cento, enga vara, tanda xingé Sánaco, y saludo, nubra amigo yo Sánaco, y saludo, nubra amigo yo Sánaco, y saludo, nubra amigo yo Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Líza aquí, vixira xícara, tu su chinera, xa ñe lózica Sacan a grupo, los plebes, naño no sabían ir Chicando de cerveza, amigo Música Música Gracias por ver el video.